¡Ay! ¿Cómo está el mundo? Menos mal que nuestra invitada de hoy ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar algo que nos ha transmitido, que es la importancia de los cuidados y también su relación con el mercado de trabajo, la demografía y la desigualdad. Es doctora en el CSIC y doctora honoris causa, de momento, por tres universidades y viene más seguro. Es de esas mujeres que se negó a quedarse en casa y ahora todos le debemos un aprendizaje impagable. Los hombres que nos detenemos a escucharla con atención nos vemos de repente frente a un espejo, reconociendo que podemos y debemos hacer mucho más de lo que hacemos. Gracias a mujeres como ella y a su conocimiento, sabemos que es fundamental seguir luchando juntos por cada mínimo cambio que nos lleve a una sociedad más igualitaria. María Ángeles Durán, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El mundo está feo. Acaban de darle, has visto premios a la película Roma. No sé si la llegaste a ver. No la llego a ver, he visto trailers y muchas críticas. Y, bueno, como me interesa México mucho, pues seguro que antes o después la veré. A mí me llamó la atención porque trata de los cuidados, pero la verdad es que los indígenas que hacen esas tareas de cuidados en México no están en una situación realmente excelente. Bueno, ni allí ni allí, ¿no? Porque la mayor parte de la gente que se dedica a cuidar, la mayor parte lo hace sin ningún salario y los que tienen salarios suelen ser salarios muy bajos. De modo que cuidar en estas sociedades nuestras no es algo que te dé ningún tipo de prestigio, ningún tipo de poder, ningún tipo de bienestar. Has planteado, María Ángeles, que las mujeres os habéis incorporado a la sociedad formando parte de la educación, formando parte del empleo, también formando parte del consumo. En cambio, los cuidados como que ha sido un hueco que no ha sido ocupado sino por mujeres. En eso que una mujer dijo que era un trasvase global de corazón, que del mundo menos desarrollado vienen mujeres a abandonar allá a sus hijos y a cuidar a los nuestros. Eso lo llamamos las cadenas internacionales de cuidado, pero fíjate que de todos modos en España la inmensa mayoría del cuidado cae sobre los hombros de mujeres españolas y sin remuneración. De modo que lo que yo llamo el cuidadoriado está constituido por una parte de inmigrantes, que reflejaría muy bien lo que has dicho, pero el grueso son mujeres, además de una edad relativamente avanzada, que cuidan a su vez a personas mayores o a personas muy, muy mayores, a personas enfermas y que le echan una mano en el cuidado de la infancia. Ángeles Durán acaba de publicar este libro La riqueza invisible del cuidado. Y es, y creo que es un honor, la primera mujer premio de sociología en nuestro país. Creo que el tema de los cuidados, si no lo reflexionamos, nos viene como un bofetón en cosas como que, por ejemplo, es difícil que las mujeres tengan hijos. Claro, es que estamos montados en una sociedad en que la formación de precios hace que para gran parte de las personas que más lo necesitan es imposible comprarlo, el cuidado, porque además son muchas horas. El que tiene, por ejemplo, un Alzheimer avanzado es que necesita cuidados 24 horas y 365 días al año y no se sabe durante cuántos años. Eso es muy caro y alguien tiene que poner el tiempo de los cuidados. El mercado no lo va a hacer, porque el que está enfermo, por definición, no tiene dinero. Y el que está, en fin, en una situación de fragilidad grande, aunque no esté enfermo, por edad, por ejemplo, o el niño, el mercado no va a atenderles, a menos que haya otra persona que lo haga en su nombre. Y entonces, ¿quién lo hace? En una sociedad en la que el mercado tiene tanta fuerza, tanta, tanta fuerza, yo creo que tenemos que inventar sistemas nuevos que atiendan a todo aquello que el mercado ni ahora ni nunca va a poder atender. Ahora te pregunto por eso. Una de las reflexiones de tu libro, que creo que es tan esencial que lo pensemos, es que si no hay indicadores para medir determinadas cuestiones, no podemos saber que existen. Cierto. Naciones Unidas lo ha dicho desde el año 95, en la conferencia de Pekín de la mujer, en que se aprobó, además España lo firmó, como todos los países, la llamada plataforma de acción. Se pide que haya un sistema de indicadores, sobre todo basados en el uso del tiempo, puesto que el cuidado casi nunca se paga en dinero, por lo menos se puede medir en tiempo. Y que se haga, además, un análisis macroeconómico distinto del que estamos haciendo hasta ahora, porque es que resulta invisible. Es algo, por ejemplo, en número de horas, según las encuestas del INE, y con metodología la misma que hace el INE para medir los empleos a tiempo completo, sale que los hogares españoles le dedican 28 millones de empleos a tiempo completo en España. 28 millones es más que todo el mercado de trabajo, es un 30% más que todas las horas que produce todos los trabajadores que trabajan para el mercado laboral, incluyendo ahí incluso los que no están legales, los que trabajan por cuenta propia, los que trabajan solo algún tiempo, todos, incluyéndolo todos, es un 30% más alto el trabajo de los hogares. Y no aparece. Claro. Tiene razón Nancy Fraser cuando plantea que tanto el acuerdo liberal como el keynesiano como el actual neoliberal se hace sobre las espaldas de las mujeres. Y cuando las mujeres digan hasta aquí hemos llegado, va a ser revolucionario. ¿Por qué dices cuando digan? Yo creo que ya hemos empezado a decirlo. Bueno, habéis empezado, pero todavía no se hace mucho caso los hombres. Bueno, no tengo más remedio que decir que tienes razón, que no es un tema que esté incorporado, que Naciones Unidas lo lleva pidiendo y que en España todavía no se ha hecho nunca, oficialmente, una cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares. Esta mañana hemos tenido un debate en clase con los alumnos de la asignatura de la teoría y práctica de las democracias y era muy curioso porque una de las alumnas planteaba las dificultades para que los hombres entendiéramos que la última huelga de cuidados no se trataba de que los hombres fueran y mucho menos como algunos hombres que querían ir a llevar la pancarta, sino de lo que se trataba es de que se quedasen haciendo las tareas que las mujeres siempre hacen y que eso, si realmente lo hacían los hombres, les iba a impedir ir a la manifestación. Y había unos alumnos que no terminaban de entenderlo. Es que, mira, quedarse en casa cambiando pañales o atendiendo a alguien que está demenciado tiene muy poco glamour y no da mucho dividendo. No lo ve nadie, no te sacan en la tele, no te hacen entrevistas después. En cambio, si vas en una cabecera, ya le das réditos. Te ven y ahí entonces te apuntas. Oye, hablas del cuidatoriado, que a mí me recuerda la expresión de Guy Standing, del precariado. ¿Es realmente una clase social? Tú sabes que hay muchas maneras de definir una clase social. Entonces, yo considero que es una clase social, aunque es una clase social en formación, y además le he puesto ese nombre porque quiero que fonéticamente recuerde a proletariado y a campesinado, porque creo que estamos en la emergencia de una clase social que va a tener la misma importancia que ha tenido en el pasado el proletariado industrial o el campesinado en las sociedades agrícolas. Y es que, por razones demográficas, la proporción de población que puede estar trabajando para el mercado en los países desarrollados, cada vez es más pequeña, y la proporción de personas dependientes que necesitan consumir muchísimas horas de cuidados, cada vez es mayor. Y el cuidatoriado son todas las personas cuya función es prestar cuidados, cuya función principal, económica. La mayor parte de ellas, en estos momentos, en España, son amas de casa o mujeres que han dejado el empleo o jubiladas, que no cobran por ello y que no tienen seguridad social, que sus jornadas son más largas que lo que pueda reconocer cualquier convenio colectivo, que no tienen una supervisión que les permita, en caso de un problema, saber qué es lo que tienen que hacer. No tienen nada que les proteja. Ahora parece que por fin van a volver a tener una seguridad social pagada por el Estado, para los dependientes, las que cuidan dependientes. Pero no hay ninguna categoría social que tenga tan pocos derechos y tantas obligaciones como tiene ese colectivo que además son millones, son millones de mujeres. Ese colectivo va tomando conciencia. Nos han preguntado algunos oyentes, por ejemplo, ¿quién? Pintas 99 decía, por ejemplo, hay feministas de derechas en España. ¿Eso se puede ser feminista y de derechas? Te diría lo mismo, a ver cómo definimos feminismo, porque igual que para la definición de clase estamos desde una definición que te dice, no, no podemos hablar de clase a menos que haya conciencia de clase, que haya aparatos para la expresión de clase, que haya órganos para la lucha, incluso para la lucha violenta. Con el término de feminismo pasa lo mismo. Yo creo que sí, que hay un cierto feminismo de derechas que sobre todo lo que busca es el plano legal, la equiparación. El plano legal no basta. Y luego hay un feminismo que es más economista, que lo que dice es que hay que poner las condiciones sobre todo de acceso a los recursos materiales. Pero hay otras muchas formas de feminismo. Hay feminismos que son sobre todo feminismos por la identidad sexual o por el control de la reproducción. No hay un movimiento único que englobe a todas las formas de feminismo. En esa construcción de la conciencia, de ese cuidatoriado, nos pregunta Susana a Inciburu que hay muchas discusiones dentro del propio feminismo, por ejemplo, con la prostitución. ¿Es posible llegar a algún tipo de encuentro dentro de todo el feminismo al respecto? Llevamos muchos años y no se ha conseguido esa unanimidad y tampoco, por ejemplo, ahora mismo un tema de muchísima actualidad que son las gestaciones subrogadas, tampoco hay unanimidad. Hay mayorías, en algunos sitios a lo mejor predomina una orientación y en otros países predomina otra. No lo hay, ¿no? Esto no es específico del feminismo en cualquier movimiento. Fíjate cómo están, por ejemplo, los movimientos sindicales en relación con los trabajadores inmigrantes. Lo que pudo haber sido el sueño de una época hablando de un proletariado universal, pues en estos momentos en muchísimos sitios los primeros que están a la greña son trabajadores contra trabajadores o trabajadores contra trabajadores inmigrantes. Se nos acaba el tiempo pero quiero hacerte una pregunta corriendo. ¿Quién se tiene que encargar de los cuidados en nuestra sociedad? Y tú también, vinculado a esto, has hablado del concepto de madre colectiva. Es que no tenemos recursos para decir solo esta institución o solo este tipo de personas. Es un tema realmente revolucionario que afecta de raíz a toda la sociedad y que además va a afectar más todavía por el envejecimiento. Entonces, me dices, ¿quién se tiene que ocupar? Pues mira, dentro de casa hay que hacer una redistribución de papeles entre hombres y mujeres y entre jóvenes y viejos. pero el Estado tendrá que aportar más y además, cosa que yo quiero destacarlo y precisamente en un programa contigo, yo creo que en sociedades como son casi todos los países europeos en que el mercado tiene un papel tan importante pues incluso el empresariado tiene muchísimo que decir inventando formas de cuidado que sean accesibles a grandes capas de la población y no solamente el tipo de cuidado carísimo que evidentemente es un producto de lujo que nada más lo puede pagar los sectores que tienen unas rentas más altas. Y los políticos que se automanden lo ha hecho Pablo Iglesias a repartir las tareas Y mira que difícil es No hay más que mirar lo que está pasando que es muy difícil, sí. Es difícil. María Ángeles Durán premio Sociología en España autora de este excelente libro La riqueza invisible en el cuidado y una de las mujeres luminosas del pensamiento y la práctica de nuestro país. María Ángeles muchísimas gracias por estar en esta humilde frontera. Ay, me encanta estar con la Mona Lisa ahí detrás. Muchísimas gracias aquí tienes tu casa. A ti, Carlos. Tú Lolo ¿no has dicho que tenías un botón rojo capaz de cambiar el pulso de la historia? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Si se ha tirado... ¡Gracias!